A pesar de que Estados Unidos y Cuba han anunciado una nueva etapa de acercamiento en sus relaciones, la hija del presidente Raúl Castro, Mariela, ha asegurado que esto no se traducirá en que la isla vuelva a un sistema capitalista. Si en los Estados Unidos con estos cambios pretenden que Cuba regrese al capitalismo y vuelva a ser un país servil a los intereses hegemónicos de los grupos económicamente más poderosos de los Estados Unidos, deben estar soñando, expresó Castro a la agencia AP. Mariela Castro añadió que la gente esperaba un momento como el actual. Porque va a cambiar las vidas de los cubanos. Asimismo, confió en que si Washington retira el embargo económico, se podrán obtener los recursos necesarios para financiar proyectos sociales emprendidos por el gobierno. Creo que esto nos va a dar muchas más herramientas para sacar adelante los proyectos sociales para seguir fortaleciendo el sistema de salud, los servicios de educación, espacios deportivos, artísticos, científicos, en los que tantas dificultades hemos tenido por el bloqueo, sostuvo. Raúl Castro y Barack Obama dieron el miércoles un giro histórico a las relaciones bilaterales con el anuncio de la normalización diplomática y medidas como la liberación de tres agentes cubanos presos en Estados Unidos a cambio de la puesta en libertad del contratista estadounidense de Alan Gross.